muy buenas que tal gente bienvenidos el día de hoy estamos en un nuevo vídeo el día de hoy es el vídeo de cómo explicando cómo cancelar la suscripción de Fortnite yo la quiero cancelar porque pues ya no estoy jugando casi juego muy poco y la verdad que no me importa tener skins tener más términos de skins que me de los pavos cremen las pavos pero yo para el primer mes y ya el segundo mes me dieron la skin pero no me dieron los pavos ok me da igual no quiero yo cancelarlo como club de Fortnite para resolver problemas por lo menos a mí porque no hice el pago y me dieron mi skin de hecho aquí lo tengo y cómo se resuelve esto pues muy fácil y tenemos que venir a tuvimos una página de Fortnite que lo voy a poner ahora aquí ponemos una página de Fortnite y nos venimos y le pone cuenta ok una vez aquí en cuenta y todo esto venimos a lo que viene diciendo suscripciones si no les aparece porque directamente la suscripción ya no está pero me aparece que pone error de transacción y es porque no realice el pago entonces que hacemos nos venimos aquí editar método de pago o cancelar suscripción eso yo quiero cancelar la suscripción y bueno interrumpir cobro recurrente yo lo quiero cancelar antes de que me lo cobren porque no lo quiero yo no sé por qué no me lo han cobrado la cuenta tenía dinero pero bueno no lo quiero entonces continuar suscripción cancelada expira el 2 de luna del 2021 perfecto hecho ha expirado realizamos ha expirado ya no tengo suscripción aquí me acaba de llegar el correo de que suscripción ha caducado me acaba de llegar el teléfono así que eso ya sería club de Fortnite no hay problema pero bueno en el caso ya no hay suscripción ya no lo van a cobrar a mí no me lo lo curaron pero por si acaso bueno es una cosa muy cortita muy fácil pero que yo quería hacerlo y no sabía cómo no encontraba cómo hasta que metí la página de Fortnite empecé a investigar empecé a buscar y encontrar la manera entonces me imagino que igual que yo habrá más gente intentándolo entonces nada aquí les dejo la solución cómo hacerlo o bueno eso nada les sirva y adiós